Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y como siempre nosotros queremos que usted se mantenga con salud y así van a tener una muy buena calidad de vida. El Centro Médico de Especialidades se hace presente aquí con nosotros, en vivo, le damos la bienvenida a la doctora Lidia Ábalos Álvarez, quien es ginecóloga y obstetricia, dice aquí. Y la doctora Susana Magos, quien es dirección médica del Centro Médico de Especialidades, ¿correcto? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo están? Cuéntenos, ¿qué nos está por aquí? Bueno, pues muchas gracias por el espacio, por la invitación y pues venimos a ponernos a sus órdenes en Centro Médico Unidad Sendero para la atención de la mujer en todas las etapas de su vida, desde la adolescencia, la edad reproductiva y la menopausia y la postmenopausia. Algo que queremos también ofrecer es nuestro servicio, lo que es biología de la reproducción, básicamente esto lo que quiere decir es para las parejas que están deseando un embarazo, se encuentran buscándolo, brindamos desde la atención preconcepcional hasta las que ya se encuentran buscándolo y no lo han logrado. Ok. Se tiene que hacer como un estudio, hay personas que a lo mejor intentan, intentan, parejas que intentan y no se sabe si a lo mejor o es él o es ella la del problema, ¿no? Se hace un estudio y ya que sea ella la que tenga a lo mejor ahí el problemita, entonces se le da el tratamiento necesario. Hacemos una evaluación completa. Cuando estamos hablando de problemas para lograr un embarazo se evalúa completamente a la pareja, o sea, tanto al hombre como a la mujer. Perfecto. Entonces hay varios estudios que podemos realizar, aquí lo importante es llegar a un diagnóstico preciso y otorgarle de forma individualizada a la pareja el tratamiento más adecuado para ellos. Ok. Estos servicios se están llevando a cabo entonces ahí en el Centro Médico de Especialidades Unidad Sendero. Así es. Adelante. Pues en Sendero, pues aquí me toca presentar y estoy orgullosa de que forme parte de nuestro equipo de la Unidad Sendero la doctora Ávalos como especialista en la biología y en la reproducción. Porque muchas veces las mujeres no tenemos el hábito de ver por nuestra salud hasta que ya llega ese momento en el que ya ahora qué está pasando. Entonces el tenerla en la unidad nos complementa esas ganas de tener una salud y mantenerla. Y una vez que se pierde, pues tener el equipo adecuado. La doctora es altamente capacitada, pues ha llegado a revolucionar también los servicios que damos en Sendero. En este mes de diciembre invitamos a todas las mujeres a participar en su chequeo, darle continuidad a esta campaña tan fuerte que hemos tenido durante dos meses en cuanto a la prevención de cáncer, tanto de útero como de mama y ahora pues todos los factores de riesgo que nos ponen en problemas de infertilidad o problemas de reproducción. Claro. Bueno, pues estos son solamente unos cuantos servicios los que nos están mencionando, de todos los servicios que se pueden ofrecer ahí o que se ofrecen precisamente ahí en Unidad Sendero en el Centro Médico de Especialidades. Para que usted, si usted requiere de hacerse algún estudio, algún chequeo o tiene por ahí algunas dudas sobre el tema que nos están trayendo el día de hoy las doctoras, bueno, pues entonces comuníquese con ellas. Está apareciendo la información en pantalla o bien vaya personalmente, ahí las encuentra. El teléfono es 690-7705, ¿es correcto? ¿Sus consultorios? Así es. Ahí este, llegan a módulo, piden por la doctora Ávalos. Está ella dando consultas los sábados de 10 a 1. Ok. Y por citas en tres semanas durante la mañana. Excelente. Bueno, pues muy bien. Información importante la que están compartiendo el día de hoy con nosotros aquí en el Cafecito de la Mañana. Muchas gracias entonces a la doctora Susana Magos y a la doctora Lidia Ávalos. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Vamos en este momento con nuestra compañera Alejandra que tiene algo importante que decirnos, mija, que nos tienes. Así es, si tú todavía no estás lista con tus regalos navideños o a lo mejor estás preparándote para lucir radiante y espectacular para las próximas posadas y quieres estar a la moda, a lo mejor te puedes también evitar las largas filas de ir al Paso Texas porque ahí en Ashley vas a encontrar blusas, faldas, abrigos, pantalones, accesorios, todo, todo a mitad de precio. Todo se tiene que ir ahí en Ashley, así es de que te invitamos a que aproveches esta súper promoción, compra tus regalitos navideños, vístate a la moda en Ashley. Bueno, es importante que usted empiece ya desde ya a cuidar su dentadura, es importantísimo que ponga su dentadura en manos de expertos. Si sabe dónde lo va a hacer, bueno, pues definitivamente con el doctor Daniel González Fernández y asociados que se encuentran aquí con nosotros y también le damos la bienvenida a Deyanira Hernández, aquí están con nosotros en el Capricito de la Mallorca. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Pepe. Oye, ya nos tienen muy abandonados. ¿Por qué nos tenían tan abandonados? Agarramos un pequeño descanso. Un descansito. Así es. Y están de regreso con nosotros con muy buenas noticias, ¿de qué se trata? Mira, Pepe, sí, se acerca el fin de año y esta vez es para informarle a la gente que es importante que use su aseguranza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seguros dentales lo que pasa es que se manejan con el año calendario. El año calendario quiere decir que se trabaja de enero a diciembre. Si esta persona no utilizó su seguro, su total del seguro, lo va a perder, no es acumulativo, es decir, no se acumula para el siguiente año. Ok. Entonces, es importante que acuden con nosotros para que aprovechen y utilicen este año y en enero tengan el tope del año siguiente. Ok. Ah, entonces, eso es importante porque yo sí he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, pues no lo he usado, acabo que el siguiente año lo uso. Sí. Y es importantísimo. Entonces, ¿tiene un vencimiento? Tiene que aprovecharlo y luego se genera el próximo año. Sí, la mayoría de los seguros tienen un tope, determinada cantidad. Si no se usa, se pierde. Y al siguiente año tiene el mismo tope, pero ya no se utilizó el año pasado. Ok. Entonces, si el paciente tiene la necesidad de un tratamiento amplio, no alcanza a cubrir con la cobertura que tiene. Entonces, si utiliza los dos años, si utiliza este año, una parte, y el 2015, la otra parte, se completa el tratamiento. Entonces, por eso que venimos ahora a invitar a la gente a que utilice su seguro, que no deje pasar este mes, que es importante que empecemos el tratamiento en el 2014 para que se aplique a la cantidad del 2014. Oye, doctor, sabemos que tú tienes a gente muy profesional trabajando ahí con ustedes. Sabemos que incluso hay diferentes sucursales y hay muchas personas que ya se están uniendo a ustedes porque saben del servicio, la responsabilidad y la calidad del servicio que presentan. Pero, ¿cuáles son los servicios que ofrecen ustedes ahí? Mira, tenemos todas las especialidades dentales en un mismo lugar. Es decir, ahí mismo el paciente puede encontrar desde un dentista general para una simple limpieza, simples obturaciones, hasta una rehabilitación completa. Contamos también con ortodoncista para aquellas personas que tengan los dientes desalineados. Tenemos odontopediatra para los pequeños de casa. Ok. Tenemos también periodoncistas para aquellas personas que tengan enfermedades de las encías. Tenemos cirujano maxilofacial para las personas que tengan algún problema de terceros molares, dientes retenidos, algún problema de fractura o algo. Y luego mi rama, que es los implantes dentales. Implantes dentales, que fue el que me pusiste a mí hace un tiempo. Así es. Para aquellas personas que hayan perdido una, dos o todas las piezas, se colocan implantes para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Así es. Oye, recordarle al público televidente, él, el doctor, pusimos nuestra dentadora en sus manos, Alejandra, tanto Alejandra Duran como un servidor. Y la verdad es que no tenemos ni un baguero, mija. Ni un solo problema. Andamos bien a gusto, sonriendo y todo con nuestros implantes dentales. Él es el experto en la materia. Pero quien es experta en darnos buenos precios, promociones y demás es de Yanira. Cuéntanos, mija. Hola, así es, Pepe. Bien, bien, gracias a Dios. Así es, les traemos una súper buena promoción ahora para fin de año para las personas que se quieren arreglar sus dientes. Así es, como bien decía el doctor, los que tienen los dientes desalineados. El tratamiento de ortodoncia, que son brackets, no pagan anticipo, Pepe. Es decir, que se van a estar ahorrando doscientos cincuenta dólares. ¿Doscientos cincuenta dólares ahorraditos? Solamente estarían pagando la mensualidad, que es de cincuenta dólares. Bástate, chiflan. Ya les dio tanto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y las coronas y puentes de porcelana por unidad en novecientos noventa pesos. Los teléfonos de la clínica es el seis doce cero cero seis nueve y el teléfono americano es el nueve quince tres veintinueve noventa y uno noventa y ocho. Como dice el doctor, aprovechen ahorita las aseguranzas, ¿verdad? Que para que antes de que se les venza, estamos escasos cinco minutos del puente Santa Fe, del puente libre. Tenemos transportes y batallan, también podemos ir por ellos al puente, los traemos a la clínica y de regreso igual. Les repito los teléfonos seis doce cero cero seis nueve y el teléfono americano nueve quince tres veintinueve noventa y ocho. Hablen, dejen los datos de sus aseguranzas e inmediatamente nosotros les resolvemos para que se empiecen a atender ya. Excelente, pues muy buenas noticias, gracias. Así como no nos da gusto tener invitados especiales aquí en el cafecito de la mañana, con muy buenas noticias. Ya sabe, váyase ahí con el doctor Daniel González Fernández y asociados. Nada más un apunte. Es importante que la gente sepa también que cuando utiliza su aseguranza no paga ni siquiera el deducible con nosotros. Ni eso ni el deducible. Órale, ahí está. Bravo. Ya está, ya ven. Vamos, pues entonces nosotros vamos. Chihuahua, ya es que a mí ya me dejó mi dentadura perfecta, ya no tengo que ir si no la aprovechaba. Bueno, pero también hay facilidades de pagos y hay muchas otras cosas. Claro. Acérquese con los expertos, gracias por estar aquí con nosotros y que tengan buen día. Vámonos con Alejandra Dural, mija, ¿qué nos tienes del otro lado? Échale. Bueno, pues yo les quiero recomendar un lugar delicioso. Si usted quiere disfrutar de una muy buena birria, vaya ahí a Birria Lalo, la original de Parral. Lunes y martes, seis tacos a 39 pesos. Y en la compra de un kilo de birria o barbacoa te regalamos frijoles, charro, salsa, tortilla, cebolla y cilantro. Además, contamos con champurrado y rico chorizo, receta de Don Lalo en tortas y tacos. Visítanos en Ejército Nacional 7320B, frente a Walmac, Birria Lalo, una de las siete maravillas de Parral. Muy bien, ya regresamos aquí al cafecito. Estamos bien contentos porque le tenemos muy buenas noticias a todos ustedes. Y es que usted, damita, usted, mujer, déjese consentir por todos nosotros aquí en esta frontera. Y sabe cómo se puede dejar consentir si usted asiste a la Expo Mujer que ya está próxima a estrenarse aquí en Ciudad Juárez. Estamos hablando de que ya sería el próximo domingo 7 de diciembre. Le damos la bienvenida a Gabriela Torres, quien es coordinadora de Expo Mujer. Está aquí con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, gracias. Gracias, buenos días. Bien. Bien, bien, bien. Contenta. Oye, Gabriela, ya, ya, Meritus, llega esta fecha en donde se presenta la Expo Mujer. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué van a encontrar ahí las mujeres? Mira, van a encontrar, bueno, pues muchas sorpresas para empezar. Va a ser el domingo 7 de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Sí, sí, contamos con más de 40 expositores, sí, de salud, belleza, moda. Más que nada estamos enfocados en que pasen un domingo diferente, sí, en familia, que se realicen las mujeres, más que nada, sí, sus estudios específicamente para ellas, sí, van a ser gratis. Sí, vamos a tener pasarela, vamos a tener rifas, vamos a tener show, vamos a tener para los niños la obra Enredados de Walt Disney, sí, y pues bueno, compartir en familia, sí, y aprovechar realmente que esta Expo Mujer es cada año, sí. Este año, como les digo, va a ser en el Hotel Real Inn, que está ubicado frente al Parque Central, sí, y bueno, está muy accesible, sí, para todo mundo. Para todo mundo. Oye, bueno, pues entonces, Garantizado es un evento en donde usted se va a divertir, usted a mitad se va a dejar consentir, y van a aprender también, porque muchas mujeres van, quieren aprender nuevos temas, incluso de medicina. Claro, claro. Se van a dejar consentir, va a haber, como mencionaste tú, va a haber estudios gratis, van a haber sorpresitas, regalitos, usted va, es entrada libre, ¿verdad? Entrada libre. Entrada completamente libre, bueno. De 10 de la mañana, 7 de la tarde, entonces, para consentirnos una vez, ahora sí que una vez al año, ¿verdad? Hay que estar ahí presente. Una vez al año no hace daño. No hace daño. Bueno, pues pues es que se consentir, muchas gracias, Gabriela, por estar aquí con nosotros, y por invitar al público televidente el cafecito de la mañana para que vaya, y se dé una vueltecita el próximo 7 de diciembre a las 10 de la mañana. Ahí nos esperamos. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Que estés bien, que tengan la idea. Igual, gracias. Y vámonos con nuestra compañera Citlaly Sazarral, que tiene algo que decirnos, mija, ¿qué nos tienes? Hola, muy buenos días, Pepe, y a todas las que nos están viendo ahí en casita, hablando precisamente de la mujer, pues esta mañana vamos a comenzar aquí con los tips y consejos de belleza. Si usted cuenta con los ojos muy claros, como por ejemplo azules, y no sabe qué tipos o qué tonos de sombra utilizar para que sus ojos todavía resalten muchísimo más, bueno, pues es importante que tome nota del siguiente tip. Más azules. Si tienes los ojos azules, resalta su color natural con una sombra verde. Sacará lo mejor de tus ojos sin abrumar. Gracias. Y un tapete, y una pelota, y... Y un tapete, y una pelota, y... Y un tapete. Y si embaras en la campeona. Y si embaras. Y el tapete es un poco de bolita. Ahí. Están luego volteados. Le hicieron un endoposte con una...